Ciega, no vidente, se defiende el fraude de la lotería. ¿Y qué dice ella? Ayer hablamos sobre esta señora, ¿verdad? Y el video de supuesto fraude del año 2019. 2019, entonces dice Ana Mercedes Linares, que tiene 19 años trabajando para la lotería, indicó que, a diferencia de ahora, esto no fue un fraude, sino que fue a una falla en el globo, en ese globo ahí donde están los números de la lotería. La mujer que reside en una humilde vivienda con su esposo, aseguró que en ese sorteo no hay nada de fraude y que lo único que hizo fue cumplir con su trabajo. Pidió que el caso sea investigado y esclarecido, o sea, el fraude de la Lotería Nacional pide que sea investigado y se puso a disposición de las autoridades para cualquier interrogatorio y dice que va así a defender su honestidad. Ayer miércoles, el presidente Luis Abinader suspendió por un plazo de 60 días renovables al administrador de la Lotería Nacional, Luis Maichel Dicent, y colocó en su lugar a Teófilo Kiko Cabar. Hay un audio ahí, Villalona, no sé si tú lo tienes. Vamos a ver esto primero. ¿Ya no es ciego? Te está comiendo bien, donde ya está. Tu grasa. La amagoya que yo dios la bendiga. Yo realmente no entiendo esto, porque ella se canta y se llora, porque ella dice, hubo un problema en el globo. Si ella es ciega, ¿cómo sabes si hubo un problema en el globo? Dicen, no se movieron, toda la hora se quedaron algunas arriba. ¿Cómo tú sabes que se quedaron algunas arriba? Justificando. O sea, ella está matándose a ella misma. Bueno, eso está raro, eso no es de ahora. Esa no fue la primera vuelta que yo hicieron. No, yo van a seguir. Eso no fue la primera vez en esa fraude así. Tenían rato esos cieguitos alimentándose de esos fraudes. 16. Ya tú sabes, quizá una cosita por ahí para que no hable. Cuidado. También usted chequeó el audio. Aquí tenemos un audio, no sé si los muchachos los tendrán allá, pero en cualquier caso lo vamos a poner aquí, del audio de Michelle Dicen, que reaccionó sobre su suspensión como director de la Lotería Nacional. Vamos a escuchar un poco. En un mamotreto, Val Armado, porque yo te voy a decir algo a ti. ¿A quién Hacienda pretende convencer con ese maldito mamotreto de que Hacienda fue al tribunal y le perdió a Merchor un caso? ¿O es que tú no sabes que Hacienda no ha perdido ni un caso nunca? Dime. Hacienda no ha perdido ni un caso. Hacienda metió preso. Arbitrariamente al presidente de Santiago, Sammy, y duró tres meses preso y nadie pudo sacarlo hasta que no se pusieron de acuerdo a Hacienda y uno tuvo que humillársele a ellos. Metieron en un asedio al tipo de Neiva, al presidente de Neiva, los inspectores de Hacienda. Pero ven acá, y es que nos estamos poniendo locos. ¿Qué es lo que ustedes quieren ver con esta vaina? Y sí, es verdad. Va a pasar. Y yo se lo dije al mismo director, se lo dije, como amigo, como él me dio un par de cosas como amigo, como amigo yo le dije, sí, yo no tengo que ver nada con eso. Está fuera de control el tema. Y va a haber un lío. Y ya eso no se puede controlar porque es que ellos apretaron demasiado la tuerca y la corrieron, hermano. Ahí hay grabaciones de gente muy comprometida y si usted no quiere pagar los 3 mil pesos, inscríbase. O sea, que tú reconoces que están cobrando 3 mil pesos por debajo. Entonces, esta gente, ahora con el tema de los sobrepremios, le dieron un palo de gallera al sector banca. Y ahí hay gente que no le va a coger chantaje ni presión a nadie. Y mire una cosa, el tema ese, que es más delicado de lo que se piensa. Ayer estaban contando y ¿saben por cuántos vouchers de banco iban? Por más de 160 vouchers de banco. De depósito millonario que le han hecho a cuenta de banco que es la mafia que opera desde Hacienda. Ha pedido y esto yo me voy a desligar para que tú lo sepas, incluyendo este audio, está en poder de un equipo de personas de manera profesional, familiar y de intereses. Para que si a mí me pasa algo, porque están queriendo que soy yo que estoy enchinchando con la maldita rueda de prensa esa y la maldita marcha que va para Hacienda. Yo no quiero más problema en mi vida. Señor, ¿y cómo va a querer hay más problema? Es un hombre está más asustado que cualquiera. El hombre va a cantar en Marcajirón, ahora de ese base y cantante de él. Él lo sabe, así es el doble. Se va a hacer cantar pero yo lo oye que yo quiero pero cuando están robando, llegó tarde papi juan, cuando están robando, no sienten problema en su vida cuando tiran ese 13 que la vanca quedan de lado, la que no desaparecían, quedan de lado. Entonces este hombre va a decir que no quiere más problema en su vida. Un ejemplo para todo el que está aquí. Oye, más hombre que ya hay aquí en este estudio. ¿Y qué? Hay reunión hoy. Natalí, oye. Natalí está robando eso. Estoy chequeando ahí. Si yo, Jorge, atención papi juan, la gente con cueva de aquí. Si yo soy, un ejemplo, el jefe de este cuadro de todos los que están aquí y a mí hay que darme información de todo lo que pasa y yo me entero. Yo soy el que llevo la cuenta de todo y se arma un fraude. ¿Cómo yo no me voy a enterar de eso? Si soy yo que manejo todo. ¿Eh? Entonces, a este lindo, lindón, eso es lo más bello que tiene este país, ese hombrecito. Viene a decir que no sabe cuando viene ese palo acechado, como él dijo, el palo de la gallera. Ellos se hacen lo loco ahora. No, de doscientos está hablando, ¿eh? Ahí es más de cien millones en el aire y cuidado, ese fraude para que esa porquería no esté ahí. Entonces, ustedes están de acuerdo conmigo. Ese fraude, si es un país que se respeta, quitan esa lotería. Es superquino mejor y valga la redundancia, valga la publicidad, porque le dan, si tú no sacas ninguno, te dan 80 pesos. No, y con todo esto que está pasando, la gente sigue jugando, la gente no está. Yo vi uno ahí con la noticia. Le dije, Dios tiene que venir a ti, darte una pela. Darte una pela. digo, a la doce de la noche y darte una pela con candela. incluso ya vimos los viejitos dicen y que no, pues son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Eso se arreglan, yo voy a seguir jugando porque Dios me tiene lo mío. El servicio tan grande. ¿Y Dios va con juego? Dime. ¿Se agarran de alguien? Dios ni en la película aceptó juego. Dirá, dirán, no vayan a decirlo, San Pedro, porque tú no me hiciste rico. San Pedro, porque tú no me hiciste rico, no, porque tú lo jugaste tú en la lotería, pendejo. Claro. Totalmente de todo. No puede, no puede venir ahora con esta falacia que él no sabe. No, ahora no sabe. Ahora se mueve. Y responsabiliza a las bancas ilegales porque parece que ese lío está, están envueltas a las bancas ilegales. Pues bien, seguimos en lo que es la lotería. Este señor es muy sinvergüenza, pienso yo. Ay, ¿por qué? ¿Por qué no puede decir que él no sabe? Porque es que sí. Exactamente. Ese está limpiando. Ahora, si hubiese un premio y me hubiera ganado, ¿quién que sale? ¿Quién que sale a presentar el premio que se ganó la batería? A los ciegos se ganó un premio. aquí hubo un general en San Francisco Macorí que pasó un caso, no sé si te acuerdas, que se llevaron un policía a la fuerza de ahí de Palacio de Justicia. Y cuando se armó el lío que vino de la capital, el tipo dio la cara en general y dijo, yo soy responsable de lo bueno y lo malo que hagan mis hombres. Si algo hay que pagar, yo pago por ello. Y se lo llevaron de aquí de Macorí y todo, lo instituyeron y todo, pero fue responsable. Claro, eso es así. Tú no puedes decir que... Atención Villalona, ser responsable. Claro, ser responsable. Ahora, señores, vamos a dar una pausa si retornamos con el cumpleaños, digo, con más información. hay cumpleaños aquí. Aquí no se puede ver. Gracias. 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 Gracias.